Habló de la menstruación como un tema natural, pero hoy se dijo que es un tema político, ¿por qué? Sí, bueno, es un tema político primero porque sigue siendo una desigualdad y... Vale, no me jodas. ¿Qué le van a decir a las niñas, porque es el Ministerio de la Mujer, que no comen? ¿Qué le van a dar de menú? ¿Toallitas con arroz? ¿Tampones con dulce de leche? Con 15 pesos me hago alto guiso. El problema es que no puedan comprar el insumo para la menstruación. No, entonces acabo de hacer las personas, perdón, cagantes. ¿Nos van a regalar el papel higiénico? Porque ella dice, habla de personas menstruantes, y las personas que hacemos caca, que somos todos, ¿tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico? Pero vos no... ¿Alguien sabe qué hace el Ministerio de la Mujer? Vos que tenés...